Bueno, pues esta canción se llama El Blocado de la Muerte y va para todo el que se sienta legionario. Con su vida, el tío era un valiente y así se fue pa' Melilla. Salió con un pelotón junto a trece compañeros y el cabo que le guió era su rechoterrero. El malo estaba sitiado, no había escapatoria, había bombardeado y ahí encontraron su gloria. Que se entere su familia, que lo sepa el pueblo entero, había dado su vida y había muerto sin miedo. Y no le importan medallas, honores, ni nada, solo quería servir a su patria. Y sin pensar en su vida ni en qué pasara, mayor honore, morí por España. Y en el blocado situado bajo el gurú, necesitaban una ayuda urgente. Y voluntario acudía sabiendo muy bien que aquello era el blocado de la muerte. Y ha pasado mucho tiempo y a veces nos olvidamos, así siempre ha sido el precio a ver si nos enteramos. Era gente sin estudio y algunos muertos de hambre, dejaron atrás su vida y murieron en combate. No tenía miedo a nada, a muerte su compañera, su vida no lo alaba, morían por su bandera. Que salgan los banderines y resuenen las cornetas, cojamos todos la papa, porque esta es también su fiesta. Porque el 20 de septiembre es el día legionario, de los que aún estamos vivos y de los que se marcharon. Es una parte de historia que escribieron con su sangre y nosotros en su memoria queríamos recordarle. Y no le importan medallas, honores, ni nada, solo querían servir a su patria. Y sin pensar en su vida, ni en qué pasara, mayor honore, morí por España. Y en el bloqueo situado bajo el burú, necesitaban una ayuda urgente. Y voluntarios acudían sabiendo muy bien, que aquello era el bloque de la muerte. Muchas gracias.